El negocio de limpiar la chimenea Entramos en el negocio de limpiar la chimenea Allí podríamos testificar a una persona todos los días Mientras leí una declaración donde el hermano Urbana era un oficial de obras públicas Y él se sentaba en el porche de alguien y en realidad pagaban un recargo Para que el hermano Urbana se sentara allí y hablara con ellos Y descubrí que al limpiar la chimenea Podría contarles lo que Dios estaba haciendo en esta generación Y no solo lo que Dios estaba haciendo Sino que Dios estaba viviendo Debido a que este mensaje es más que libros y cintas Es más que cintas Es más que nuestros predicadores favoritos Este mensaje vive Y quería que este mensaje Puede ser que no sea el mejor ejemplo Pero quería que este mensaje viviera en mi vida Era en 1995 En enero Estaba trabajando sobre una escalera de 40 pies Reconstruyendo una chimenea Poniendo un revestimiento en ella Y había llegado una tormenta de hielo Sorpresa Y estábamos juntos A la finalización de la chimenea Estábamos completamente terminados Y tenía que subir y darle los toques finales Me caí de esa escalera Y hoy todavía no sé qué me hizo caer Pero me caí 40 pies Y aterricé en un patio de concreto El dueño de la casa estaba parado allí Cuando aterricé Supo de inmediato que estaba en muchos problemas Aparentemente me di la vuelta Y comencé a sentir un poco de trauma en la espalda Pero no podía sentir mis pies El equipo de trauma vino y me llevaron al hospital Cuando me llevaron al hospital Fue la unidad de emergencia Donde los médicos comenzaron a trabajar conmigo Y trataron de ayudarme con mi dolor No sé exactamente cuánto tiempo estuve allí Hicieron una radiografía Hicieron algunos escaneos Y el doctor me dijo Sabes, en cosas como esta Puede que no haya sido la mejor sabiduría del mundo Pero él entró y dijo En cosas como esta Cuanto más rápido puedes manejarlo Más rápido podrás superarlo emocionalmente Él dijo No creo que vuelvas a caminar Y algo respondió dentro de mí Le respondí y le dije Ese no soy yo Volveré a caminar Mi padre llegó más tarde Probablemente una hora más tarde Entró y lloró por mí Me hicieron desnudar en un tablero Y estaban tomando sus decisiones Sobre lo que iban a hacer Entró y lloró y dijo Cuando comenzó a orar dijo Soy un hijo de Dios Y como hijo de Dios Tengo el derecho y la autoridad De pedirle a Dios que sane Comenzó a citar la escritura Donde dos estén de acuerdo Se hará Su padre se volvió hacia mí en el vehículo Y dijo Dios me habló Y dijo Que Ron vendrá a casa con nosotros esta noche Entonces Cuando llegamos al hospital Y lo veo Lo tienen envuelto Como una momia Y entramos Y él nos dice Lo que le están diciendo Y están trabajando con él Ya sabes Estás en estado de shock En ese momento Casi como ya sabes Pero En mi mente Estoy pensando En lo que el hermano Spencer me dijo Bajando por la interestatal Se irá a casa con nosotros Y comencé a orar Y creer Pero Cuando te dicen Que Él quizás No pueda caminar Tiene algunas lesiones graves Sabes que el enemigo quiere atacarte Y tú dudas Pero solo creí con mi corazón Que lo haría Estaba moviendo mi cama Hacia atrás y hacia adelante Y había un técnico de rayos X Que estaba allí E hizo algo con mi espalda Y de repente sentí un dolor en los pies Fue uno de los mejores días No pasó mucho después de eso Tal vez un par de horas después de eso Pude sentir mis pies Pude sentir mis piernas Gracias a Dios Gracias a Dios Esa noche Esa noche salí del hospital Y Dios hizo un trabajo sobrenatural ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!